Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro puedo contemplar Quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro puedo contemplar Yo quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero No hay nada más hermoso Llena con tu poder Este lugar Este lugar Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Donde tu presencia Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Gracias.